Ay, ¿qué pasó? ¿Qué es eso? Esto... Esto, a ver... ¿Una P? Esto, oye... ¿Qué es eso? No lo entiendo. ¿Este es un robador de piel? No, es un... ¡No sé! ¿Eso qué es? ¿Tú? Lo voy a guardar. Vamos a ver. Lo voy a guardar. ¿Qué es esto? Qué bonita decoración. De ahí no paso. Bueno, voy a pasar. Ay. ¿Qué pasó? Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? mi hoja ¿Nos metemos? No mejor no ¿Qué? Esto parece un palo Tal vez esto es significado La experiencia que estoy Tal vez esto significa Sí, ya sé qué significa No, no sé No, no sé No sé No sé ¡Coy!